Hola, hoy les traigo algunas frases que se dicen cuando uno está invitado a una mesa. Por ejemplo, si yo tengo un invitado yo puedo decirle, oye, sírvete un poco de sopa o sírvete la sopa, por favor. Y entonces yo responderé, gracias, voy a tomar un cucharón. O gracias, tomaré luego. O gracias, estoy un poquito lleno. Y si yo soy el invitado y alguien me sugiere, coge un poco más de pescado, coge un poco más de verduras, coge un poco más de patatas. Yo podría responder, sí, encantado, está exquisito o están exquisitas las patatas, ¿no? Y si alguien me dice, ¿te apetece un poco más de postre? Y yo no estoy con ganas de comer mucho porque ya he comido suficiente. Yo le diré, no gracias, estoy hartado. Esas son algunas fórmulas que pueden servirnos cuando estamos en la mesa. Y ahora repitan conmigo las frases. Sírvete la sopa, por favor. Gracias, voy a tomar un cucharón. Bueno, ahora me despido, muy contento de que continúen viendo los videos. Adiós, hasta el próximo.